Muy buena gente, soy Warche Estamos aquí en un nuevo video en una Star Duel con Nid Vamos a jugar con Nid, señores Nos está contra Vamana Vamos a ver que tal sale la partita contra Vamana Que ha pausado nomás empezar Y bueno, vamos al lío Vamos al lío, a ver que tal Vamos a pensarla, a ver que vamos a hacer A ver, pensemos, pensemos Que deberíamos hacer, chavales, a ver La verdad es que Podemos ir a la típica de Starter de Early O Starter de Late Con Trascendence, con Nid Trascendence Yo creo que es algo muy necesario Y luego Podríamos ya irnos por Un poquito las ramas de Executioner, quizá de tercero, quizá defensa Vamana se hará Defensa pronto, probablemente Ya que le compensa bastante, ya que la defensa le da daño No sé, no sé No sé Vamos a ir con el Hunter Blessing, vamos a pensar en el Late No creo que ganemos pronto esta partida Así que vamos a ir de esa forma Así con un poquito de Sustain Tal cual Y la verdad es que Contra este tío el Unduin no sé si me va a rentar mucho Creo que me renta más un sprint Para escapar de su ulti Que cualquier otra cosa ahora mismo Sobre todo al principio Cuando no tenga Fatalis El sprint es muy útil Luego cuando tenga Fatalis ya será un poco preocupante Pero bueno Para entonces ya estaremos hasta los cojones del Vamana Así que vamos a intentar al menos tener un Ergly más llevadero Por otra parte Vamos a empezar tirando el saltito para atrás Aquí si podemos Aquí está Perfecto Dejo ahí la marca Quiere pushear él Igualmente yo pusheo más rápido que él Las cosas como son Da igual que él quiera pushear bien Estoy aquí fingiendo un poquito Que le molesto Pero en realidad Vamos a limpiar Ahí estamos Da igual lo rápido que quiera limpiar Nunca va a limpiar más rápido que un aniz Que tira el dash Así que Vamos a pegarle a la torre ya Vamos a empezar A saco A la torre sin parar Y ahora él un poquito Uff fallado Ok Me faltan 9 segundos para tener el dash Así que vamos a intentar O sea para tener el dash Para tener el 1 Así que vamos a intentar aquí Ahí juntar un poquito bien los minions Ok 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 amigo Ok amigo Nos ha reventado la cara Pero tenemos buen sustain Se ha comprado de primero un breastplate Nos ha pegado mucho Pero tenemos muchas pociones Así que No estoy muy preocupado la verdad Y él se ha subido Todas las skills por lo que veo Se ha subido el 1, el 2 y el 3 Así que ha metido más presión De la que me esperaba La verdad Ok perfecto Vamos a darle ahí un poquito Mira Si le he hecho un He hecho un buen daño ¿Eh? Al tío Vale parece ser que Bueno no creo que le pueda matar Con la ulti Solo si tanquea a los minions Le puedo matar con la ulti No parece que vaya a tanquear No tiene mucha intención Pero vamos a hacer esto Vale a ver Ahora es importante ver que compras Si va por botas O no Eso es la importancia Si va por botas o no Vamos a verlo ahora A ver No Va a abrir split Si va a abrir split Nosotros vamos a trascendencia Las botas Las contestaría con unas botas Pero si no Si se hace defensa Vamos a por trascendencia Le estamos sacando mucha ventaja De momento Hemos sacado mucha ventaja Aprovechando nuestro early Que tenemos muchísimo más push Que él en lo que hay O sea Lo que tiene un anice Es un pick Con un push brutal En early sobre todo Es un pick bastante de early Al menos En cuanto a push Se refiere Y un poco presión Con los básicos Luego evidentemente Pues En late floja un poco más Pero Somos una EC Que al final Somos buenos contra todo En cualquier caso Ok Vamos a pegar un poquito Ahí estamos Quiero pokearle bastante Y quiero tener el control De la partida El tío va a vaquear Aquí va a perder más farm Pues Vale No me llega todavía Para hacerme el El ítem Así que Ya me llega Si va que Justo ahora Si me llega Pero Vamos a pushar esto Y ya está Hacer estos pequeñajos Me refiero Vale Vamos a vaquear Y ya está Él tiene un doing Hay que tener en cuenta Que tiene un doing Por lo cual Por lo cual Nuestra capacidad De kill Está Bastante Jodida Está bastante Jodida No lo tenemos Muy sencillo Para llevarnos Una kill Aquí Perfecto Hemos conseguido Todos los stacks Que podíamos conseguir Y Bueno Vamos a seguir La cosa es que Hay que tener en cuenta Que no me voy a subir La ulti esta partida Contra este tío La ulti no creo Que sea muy útil Ya tenemos el trascendencia Por lo cual Vamos a empezar a hacer Pupa buena Se ha comprado botas Al dos No ha seguido Con la defensa Fijaos Le estoy reventando Ok Aquí me curo Y eso es lo que Quería decir El tema está en que Yo tengo muy buen Sustain también Así que poca broma Porque el sustain Que tenemos Es muy bueno Vamos a curarnos Cuando podamos No sé que está haciendo No sé si quiere Venir por detrás No tengo ni idea Pero no tengo botas Así que vamos Un poco lentos Ahí está Viene por detrás Pero un mapie Para pushear ¿No parece? Sí No va a llegar A pushear bien Del todo No puedo seguirle Mucho Pero lo que nos vamos A asegurar Es el red Que eso es bueno Así que una manera De usar la ulti Aquí No Una pena Sin embargo Nos llevamos el red Nos vale Nos vale A ver Irá por travelers Supongo ¿No? Irá las típicas Irá las típicas travelers En las botas de movilidad Es un clásico Ok Vale, bien Parece que quiere robarme Jungla O quiere hacer proxy Aquí un poquito Oye Oye, oye Oye Pasa colega Con tu rollo Ok, ulti Ulti down por su parte Vamos a pushear esto bien Y vamos a perder eso Mira, se ha comprado Hasta el área Como esperaba Botas de movilidad Y vamos a comprar Botas de attack speed Nosotros Tenemos mucho daño Con esta build Por lo cual La attack speed Será muy útil La verdad Nos va a rentar más Esta attack speed Ya que no tenemos Tampoco nada Que nos potencie La attack speed A nosotros Y el tío sacaba Mi buff Hace poco Vamos a intentar Robarle el suyo No, se lo ha hecho ya también Pues va a perder farm Igualmente Farm va a perder Si o si Vale, perfecto Ha conseguido Recuperar un buff Que está bien Para él Pero Fijaos en el daño Que tengo Ojo Ups, se falla Eso Si no me lo cargaba Lo he conseguido Matar por poquísimo Vamos con el sprint Nah, se escapa Se escapa No he podido cargar más La ulti Porque si la cargaba Se me iba de rango Y bueno Ahora hemos conseguido Igualmente ya Los stacks Y estoy haciéndole Mucho daño Mucho daño De verdad Para la build Que tengo Aún no tengo Ni penetración Ni nada Y le estoy haciendo Mucho daño Me va a comprar Con el executor Del tirón O sea Sin penetración Le estoy partiendo Ahora ya ha acabado El starter Y la trascendencia La tengo bien Stackeada ya Ahora tengo más Attack speed Que antes Todavía mucho más Porque he conseguido El 15% De esto Y el 10% De esto Joder La verdad es que Está muy muy bien A ver Cómo hacemos esto A ver ¿Cuánto le quito Sin el red? 90 No está mal 99 Es que fijaos La distancia Es muy importante Al final Y bueno Pues le hemos bajado Media vida Sin que el tío Se nos acerque Simplemente Ok Ahí se podía haber puesto Un poco más agresivo Con la ulti y tal Pero por suerte No lo ha hecho Ha tenido miedo De que lo matara Y no tenía chance De matarlo Ya lo digo yo Ahí me mataba Era mi si tiraba la ulti Bueno no sé si me mataba Pero como mínimo Me demitía bastante presión Ahora tenemos el red Ya está yendo a por el fatalis Está buscando el early fatalis Está pillando bastante Ok perfecto No puede matarme Oh si Si me puede matar Va a morir el también por eso No esperaba que pudiera matarme Pero se ha destransformado rápido Para poderme matar Ha sido un buen play Por su parte Ha sido un buen play Porque lo que Transformado no me mataba Se ha destransformado Para tirar las skills Y lo ha hecho bien Lo ha hecho bien la verdad Aún así Ya vamos a tener Para el executiner Y eso va a ser muy peligroso Para él Este momento Con el executiner O sea ahora Le estábamos peleando Sin executiner También el momento En el que él nos puede Chasear con la ulti Con el trascendence Pues es peligroso O sea con el trascendence Con el fatalis Pero bueno Creo que vamos a ir A por el toxic Ahora Para que no se cure En la ulti Y podamos matarlo Dentro de su ulti Incluso Ok A ver que hace Si viene aquí o que Vale Bien Execuciones ready Mírate el daño Ok bueno Unduin Aún así Ha gastado Unduin Por nada Porque yo no he gastado Absolutamente nada Entonces Tampoco es bueno Del todo Solo unduin Que bueno Que se ha salvado Pero Ulti down Ya está Eso si que ha salido bien Vale bien Ahora no tiene ulti Va a empezar a jugar Más defensivo este hombre ¿O no? ¿Dónde está este tío? Aquí Muerto Kill para nosotros Le hemos metido el root En su uno No se puede mover Y muerto Vamos a tirar esta torre abajo Directamente No tenía el red aquí Ni nada Ahí lo he matado Ya me voy a tener el fatalis Yo voy a ir a por la toxic Rápido Vamos a pushear esto rápido Y nos vamos Vámonos que sale el red ya Si conseguimos tener la toxic Rápido Estaremos medianamente Decente El problema Que ahora él se ha comprado El El thorns Thorns más ulti Aunque tenga toxic Me mata Me mata la verdad Pero bueno Vamos a intentar aquí Asegurar el buffo Que no lo tengo yo Claro que podamos Pero vamos a intentarlo Al menos Hostia Pensaba que se había muerto El buffo Vamos a pegarle un poquito Bueno Está bien el daño Que le hacemos ¿No? No está mal No me quejo Ok Casi la palma ahí Si intentaba Quedar aquí delante Le cancelo Vamos a pegarle Esto rápido El slow que le pegamos Es bestia Y si acertamos Las skills Pues mejor Tiene que huir Está asustado A tirar uno ya Vale Vamos a tirar la torre O casi Vamos a dejar muy tocar Al menos El fénix No tiene blink ¿No? Se lo tiramos abajo Dios Es que el root Es que dura un año El puto root este ¿Eh? ¿Os dais cuenta De lo que ha durado El root este? O sea Vamos a pegarle Porque este bicho Ya sabéis que ahora No quita una mierda Al titán Creo que lo finiceo ya ¿Eh? Directamente A ver Finiceo Directamente A 600 de vida Que estaba Pero me da igual Consigo finicearle la partida No le he dejado llegar Ni a Leita a la mana Hemos abusado A Leary De mala manera Solo se ha comprado Un ítem de defensa Iba por el segundo Ahora Pero ya era un poco tarde Y nosotros ya íbamos A pillar la toxic Tío Madre mía Madre mía Que locura Barbaridad Vosotros habéis visto Ese root Tío O sea Simplemente ese root Ha sido dolorosísimo Directamente dolorosísimo Un root Que le he podido meter ¿Cuánto? 6 básicos En ese root Con la attack speed Que tenía Y tampoco tenía Tanta attack speed Si veis la build Tenía esto Esto y esto Bueno esto aún no me daba Attack speed O sea aún no tenía Ni la toxic Para pegar más rápido Pero en un root Le podía pegar 4 o 5 básicos Tío O sea si el tío No tiene nada Para quitarse el root Está muertísimo Pero muertísimo Muy bestia El daño de Nid Vamos a aprovechar Early No hemos llegado La victoria Hacía mucho que no traía Nid Así que tocado traerla Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Te duele Hasta luego